La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida solo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que está tiempo buena cara Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y la vida es carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, la vida es carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Es para reír, no hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Y vivir cantando Carnaval La vida es carnaval Hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Hay que llorar Carnaval Todo aquel que piense Hay que llorar Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Guau! 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 Bandoleiro, ay bandoleira Que mi vida yo la aprendo a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Que mi vida yo la aprendo a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito mora Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo te dan sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado Y si una foto a la jana Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgana Y no hace caso a pacienta Y no le obedece a un freno Ni lo para un pasajero Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Caballo te dan sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocado El potro da tiempo al tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bandoleiro, ay bandoleira Bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Porque mi vida yo la aprendido a vivir así Bandoleiro, ay bandoleira Bandoleiro, ay bandoleira Bandoleira